Buenas tardes, lo primero como siempre agradecer a los medios de comunicación y sobre todo a la tienda El Golazo, en especial a Mena, su dueño. Agradecer que el año pasado fue nuestra tienda oficial y este año también vamos a realizar alguna colaboración con ellos, como siempre las principales empresas de Jerez y con el Jerez Club Deportivo. Aquí estamos en la presentación de Pavón. Como siempre digo, es un jugador que viene con muchísimas ganas, joven, cumple todos los requisitos que queríamos para nuestro equipo y ahora le cedo la palabra a Ramón Verdú para que más o menos comente un poquito más sobre su trayectoria. Bueno, en principio agradecer como siempre al jugador la predisposición por venir al Jerez Club Deportivo. Pavón es un jugador que desempeña en la borde central o lateral derecho, viene del Sevilla C, donde jugaba muchísimos partidos el año pasado con Lolo Rosano, en el cual llegó a debutar con el primer equipo y que cuando le llamé, a pesar de que pasó tiempo por el tema de que la negociación se llevó de una manera en la cual pudimos llegar a un buen puerto, pero que venía con muchas ganas, tiene mucha ilusión de seguir creciendo y espero que nos ayude a conseguir los objetivos marcado. Bueno, pues yo soy Pavón, soy de Sevilla y como bien dice Ramón y el Presi, pues vengo del Sevilla C. Sobre todo agradecer a Ramón, al club y al Mixte la confianza que me dieron desde el principio, desde que se pusieron en contacto conmigo y bueno, yo tenía muchas ganas de venir a este club, un club que al final es de la tierra, es de nosotros, se nota que es familiar y que esto tiene muchos años y bueno, muy contento de estar aquí y dar lo que tenga para lograr el objetivo que al final es ascender. Bueno, la sensación al final ha sido muy buena por el resultado que al final era, pasa de rondas y demás, pero bueno, se nota que el equipo va un escalón por encima de lo demás y hay un salto de calidad muy grande de cualquier equipo normal de la categoría al Jerez. Se nota que hay muy buen grupo, gente con mucha veteranía, calidad, muchas ganas, mucha ilusión y gente nueva como yo que tiene ganas de apostar por esto y de tirar para arriba. Bueno, el objetivo principal final es el ascenso, yo creo que hay grupo y hay hay buen vestuario, una relación entre todo el mundo como para ascender y al final en conjunto viene luego lo individual a la parte. Al final hay quien mira siempre por el equipo y ya luego lo individual pues la veremos más adelante. Bueno, pues nosotros vamos a ir todos los campos a ganar y es un rival duro, que el año pasado y el anterior ya estaban en puestos de play-off, dando mucha lata y bueno, vamos a salir por todas, yo creo que vamos a afrontar bien el partido y creo que lo vamos a sacar para adelante. Bueno, Mr. Finn al cabo nos conocíamos desde el año pasado, desde años anteriores y bueno, al final donde ha ido él ha tenido éxito y a mí me comentaba que me conocía, que sabía de lo que yo era capaz y que tenía muchas ganas de que estuviera en el equipo, que al final iba a apostar por mí y yo pues la verdad que lo escuché y me puso muy contento cuando me lo transmitió. Mi posición habitual es de central, pero sí es verdad que me han usado mucho de lateral por el tema de, bueno, de la velocidad, al fin y al cabo la altura tampoco me acompaña mucho como central, pero bueno, me desenvuelvo bien en las dos y no tengo problemas. Donde el mix te diga hay que rendir igual.